Bueno, pues estamos aquí con Guillermo Gallardo platicando mucho sobre emprendedurismo, más que una entrevista ha sido más una plática desde que llegamos con él y va a platicarnos acerca precisamente de este tema de emprendedurismo y este producto que nos mostró hace rato que a mí me parece fabuloso que es sobre investigación de mercados. ¿Cómo estás Guillermo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Antonio, pues gracias por el tiempo que nos dan. Lo que quiero compartirles es que en México cada año cierran aproximadamente 125 mil negocios. Eso significa que hay 125 mil sueños, ilusiones y trabajo que se pierden. Y si lo pasamos a número de empleos estamos hablando de 250 mil o 300 mil empleos. Eso nos afecta porque si nosotros sacamos eso en 6 años, pues estamos hablando de cerca de un millón y medio de empleos que se pierden. Nosotros tenemos cerca de 20 años de trabajar en el tema de la inteligencia de mercado y en conjunto con otros colaboradores desarrollamos censosdemercado.com, que es una plataforma que está en la nube con la que se puede identificar y buscar entender micromercados. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, estoy en una zona y ubico esta zona en particular y puedo ver qué tipo de negocios hay ahí. O sea, yo puedo decir, bueno, qué tipo de negocios hay. Vamos a suponer que busco algún tipo de negocio de comercio en particular, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar negocios que me puedan indicar el potencial que hay, pero también puedo ver la población, puedo ver los niveles socioeconómicos que hay, puedo ver cuántas personas viven ahí. Y lo más importante de esto es que con esta medida yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, si yo voy a poner una guardería, puedo saber cuántos niños viven ahí. Entonces si yo veo que esto me genera un reporte, puedo exportar un reporte. Y puedo ver, por ejemplo, la población por nivel de edades, cuántos niños hay, cuántos adultos hay. Y yo puedo tomar decisiones que me ayuden a dos cosas. Una, a mejorar la oferta de valor que tiene mi negocio. O, en su momento, si abro un nuevo negocio, poder saber a qué mercado voy dirigido. Si nosotros podemos ayudar a que en los próximos años 25 mil negocios, 30 mil negocios no se mueran. Y eso lo podemos hacer durante seis años. Estaríamos hablando de poder ayudar a que se mantuvieran al menos 500 mil empresas. Y eso es una forma desde nuestro punto punto de vista de emprender con enfoque social. O sea, hay que emprender y ayudar a construir un mejor país. O sea, no es importante solo que nos vaya bien. Es importante que a nuestro país le vaya bien para que seamos sustentables. Si tenemos hijos, debemos de pensar que en los próximos 10 años a ellos les va a tocar un entorno más complicado. Y como te comentaba, Antonio, hay que evitar que el futuro sea el basurero del presente. Entonces, yo creo que cada quien desde el área que estamos, en nuestro caso desde la inteligencia de mercados, podemos contribuir a que tengamos más éxito, a que las pymes tengan más éxito. Y en la medida que las pymes tengan más éxito vamos a tener un mejor país. Yo quiero concluir con una idea y una reflexión muy básica. Las pymes son una palanca de cambio social. Si podemos hacer que las pymes en México sean más exitosas, vamos a tener un país más exitoso. Gracias, Guillermo. Y antes de terminar, ¿cómo fue que surgió la idea de esta aplicación? Censos de mercado surgió, como muchas cosas surgen por casualidad. Surgió al nosotros empezar a tener clientes que nos buscaban para hacer estudios y nos dábamos cuenta que no podían pagar. O sea, clientes pequeños que querían abrir quizá una tienda o algo muy pequeño y que un estudio de mercado tradicional costaba 5 mil pesos, 8 mil pesos y nos dimos cuenta que ellos su inversión era 40 mil pesos. Entonces, un estudio de mercado les costaba a veces la cuarta parte de lo que iban a invertir. Y censos de mercado, por ejemplo, una consulta de un kilómetro a la redonda, pues cuesta alrededor de 250 pesos. Entonces, para un restaurante nuevo sería el equivalente a una silla más. Entonces, tratamos de crear una solución que pudiera estar al alcance de las personas a un nivel de sus recursos. Entonces, me contabas que puedes ver negocios a un kilómetro a la redonda, puedes ver quiénes están en un área geográfica. Sí, y no solo eso. Puedes ubicar, por ejemplo, tu información y puedes poder saber los niveles socioeconómicos de las personas que hay. Es decir, si es un nivel socioeconómico medio, si es un nivel alto, si es un área en desarrollo. Por ejemplo, si hay niños, si solo hay adultos mayores. Entonces, te ayuda a poder enfocar esto y puedes tener reportes estadísticos bastante interesantes que te ayudan a tomar buenas decisiones. Me comentabas que están conectados algunas aplicaciones del INEGI. Nosotros tenemos un convenio con el INEGI al que le damos, la verdad, es que nos facilita el acceso al denue y el acceso a los AGEPS, a la cartografía. Y nosotros esto lo montamos en un servidor y le agregamos algunos análisis adicionales como el ciclo de vida, el nivel de bienestar por AGEPS y algunas métricas que nos ayudan a poder tomar mejores decisiones. Ok, pues muchas gracias, Guillermo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Gracias.